ahí estamos bueno entonces vamos a ver la clase de hoy el tema es el siguiente vamos a ver un método de estimación nuevo hasta ahora estuvimos estimando parámetros desde estimar una media al principio estimamos varianzas y después empezamos a estimar parámetros dentro de un modelo estimamos una pendiente una ordenada al origen estimamos los efectos de los tratamientos en una nova en la varianza varianza residual y demás todos esos mete hasta ahora los métodos que venimos usando estimaban esos parámetros a partir de buscar el estimador que minimice las sumas de los residuos al cuadrado es es decir que estuvimos trabajando con el método de cuadrados mínimos o mínimos cuadrados ordinarios buscamos el valor del parámetro que minimice la suma de las distancias de cada objeto versus el valor predicho por el modelo esto es lo más fácil de ver es en una regresión en una regresión nosotros teníamos una recta de regresión y para hacer esa recta de regresión tenemos estimar dos parámetros la ordenada al origen y la pendiente técnicamente por cuadrados mínimos en realidad estimamos la pendiente porque la ordenada al origen quedaba fijada ya que fijamos la recta que pasara por el centroide entonces sólo fijamos necesitamos estimar la pendiente y una vez que teníamos la pendiente se estimaba la ordenada al origen pero básicamente lo que hacíamos lo que hacíamos acá era generar la recta tenemos que definir un valor de la recta pero estimando la ordenada al origen y básicamente la pendiente en la que íbamos de todas las pendientes posibles que podíamos obtener para estimar la verdadera pendiente que es la pendiente poblacional el beta 1 nosotros vamos a estimar a partir de beta de b 1 que es la pendiente de una recta observada de todos los valores de esa recta repito nosotros nos íbamos a quedar con el que genera una recta que minimice la distancia entre la recta el valor predicho por la recta y el valor observado teníamos que minimizar esas distancias eran esos residuos que hemos visto queríamos minimizarlo como esos residuos se compensan los positivos con los negativos lo que minimizamos son los residuos al cuadrado entonces lo que estamos minimizando es la suma de estos residuos al cuadrado la sumatoria de los e subí al cuadrado este es el método cuadrados mínimos es el método clásico que se usa para estimar parámetros de los modelos son los cálculos como dice acá son sencillos en teoría en el estos estas estimaciones uno no tiene que saber la distribución de probabilidades de la variable con la que estoy trabajando yo puedo estimar la pendiente la ordenada del origen sin saber si esa distribución es normal o no de la variable y y dado x vieron que es un supuesto que si una distribución normal pero en cuadrados mínimos no es no necesito saberlo para estimar la pendiente la ordenada del origen ese supuesto de normalidad como el de homogeneidad la valencia es para las pruebas de hipótesis aclaro esto porque para el próximo método eso va a cambiar una de las características que tiene este método es que bastante sensible al desbalanceo desbalanceo era cuando no todos los tratamientos tienen la cantidad de datos por lo tanto las estimaciones la precisión de las estimaciones va cambiando con cuadrados mínimos eso tiene una consecuencia no tanto con lo que vimos hasta ahora por ejemplo anova de un factor y demás podemos tener distintos tratamientos con distintas cantidades de réplicas en cada tratamiento no es lo ideal pero no es tan grave cuando veamos anova de dos factores que lo que viene más adelante eso sí se convierte en algo complicado bien nuestros modelos más allá del método de estimación lo que tienen son supuestos teníamos supuestos y los supuestos los resumimos en esta expresión la variabilidad aleatoria la variación aleatoria de cada sujeto cuánto se aleja de los valores predichos a nivel poblacional estoy hablando la pedíamos para los modelos con los que estamos trabajando los modelos lineales generales pedimos que tuviera una distribución normal y que sean independientes eso lo resumimos así con distribución normal independientes y esta fluctuación aleatoria con respecto al valor esperado tiene media cero es una característica de esta de estas variaciones pero pedíamos que esta varianza sea constante estos supuestos son muy fuertes y no necesariamente se van a cumplir y es bastante común que no se cumplan por ejemplo vamos a ir viendo cada uno de estos supuestos por separado pedimos observaciones independientes es decir cada uno de estos viene de un efecto de ese individuo que tanto se alejó del valor esperado y ese individuo la información de ese individuo cuánto se alejó del valor esperado no me tenga ninguna información sobre el individuo siguiente o el anterior ese supuesto bastante fuerte es importante pero no siempre se cumple de hecho cuando empiecen a trabajar van a ver que hay muchos trabajos de investigación donde eso está por diseño ya no se cumple por ejemplo ustedes pueden generar lo que llaman correlaciones temporales qué significa eso ustedes pueden tener un grupo de individuos no se tienen 10 individuos en general lo que termina pasando es que las unidades experimentales estos 10 individuos en general son caros son difíciles de conseguir entonces es raro que uno tenga 10 sujetos les aplique el tratamiento que le tiene que aplicar y los mida una sola vez los medí una sola vez y no los vuelvo a mirar o sea que tenga un solo dato por individuo es bastante común que una vez que uno tiene un individuo una unidad experimental con lo que está trabajando la mida más de una vez por ejemplo quiere ver le aplique una droga y veo que pasa a la hora a las dos horas tres cuatro cinco horas pero veo el mismo sujeto a lo largo del tiempo la información del mismo sujeto en el tiempo 1 no es independiente de lo que pasó en el tiempo 1 está altamente asociado a lo que pasó el tiempo 1 esa si yo mido varias veces al mismo sujeto genero que sea una correlación temporal para lo que vamos a ver en la materia no existe eso no lo podemos básicamente un supuesto de independencia pero si yo hago este tipo de análisis donde sigo un sujeto ha sido varios sujetos en realidad a lo largo del tiempo ahí ya los datos no son independientes por diseño entonces voy a tener estas correlaciones temporales algo similar voy a tener si estoy trabajando con unas con variables que tengan estructura espacial qué significa eso si yo estoy midiendo individuos o lo que sea en el espacio alguna alguna variable que tenga las coordenadas de esa donde registre ese valor lo que pasa es que los la información de la variable cuando la red la registro individuos que estén cercanos entre sí tiene más chance de ser similar que la que están entre individuos lejanos en general suele pasar que los individuos que están cercanos tienen el misma la misma presión ambiental del ambiente y demás entonces tienden a ser más parecidos que individuos que están lejanos en el espacio entonces si los individuos están muy cerca es probable que la información no sea independiente no sea totalmente novedosa la información si ya sé lo que le pasa un sujeto es probable que sepa lo que le pasó al individuo que está cerca y que sepa muy poco del individuo que está lejos eso de vuelta genera una correlación espacial a medida que están más cerca los datos más parecidos más lejanos más distinto tampoco eso eso de vuelta rompe la independencia y la otra forma de que se rompe la independencia también por diseño es cuando uno tiene diseños anidados que significan diseños anidados es cuando uno tiene una estructura jerárquica de los datos los datos tienen una estructura jerárquica por diseño por ejemplo si ustedes están midiendo una característica de individuos y quieren ver el efecto de no sé algo de una hormona de crecimiento sobre la altura de las personas y quieren verlo a nivel de argentina es raro es raro que uno tome individuos al azar de argentina nadie se la creería que iré números al azar agarre el padrón con los 44 millones de personas elegí personas al azar y los fui a buscar uno lo que termina haciendo en el mejor de los casos es elijo zonas de argentina y de esas zonas algunas ciudades y de esas ciudades algunos barrios o localidades y de esos localidades agarro personas al azar se entiende que hay una estructura jerárquica porque las personas que están en el mismo barrio van a tender a ser más parecidas porque lo que sea porque tuvieron cuestiones pueden ser más parientes o incluso recibieron el mismo estímulos ambientales de ese barrio las dentro del barrio van a ser más parecidas que las que entre barrios pero las que son entre los barrios de la misma ciudad van a ser más parecidas que con respecto a la de la otra ciudad y las de las ciudades de la misma provincia van a ser más parecidas que las de otra provincia y así vamos subiendo en escala eso genera un anidamiento que rompe la independencia no es mismo el nivel de perdón de información compartida entre dos sujetos del mismo barrio que de la misma ciudad que de la misma provincia demás bien todo eso que les cuento son situaciones en donde la independencia se rompe ninguna de esas situaciones las vamos a ver acá en la materia pero esto sepan que se puede modelar y muy bien se modela con los que se llaman modelos mixtos nosotros vamos a ver algo de eso un ejemplo en un par de clases pero esto está muy desarrollado y es muy muy útil que ustedes puedan manejarlo porque créanme van a trabajar con alguna de estas situaciones cuando empiecen a hacer sus experimentos alguna de estas condiciones le va a ocurrir bueno acá la materia no lo vamos a ver dejamos las bases sentados para presentarse lo pero esto es lo que se ve en biometría 2 en biometría 2 empiezan a trabajar con correlaciones temporales espaciales no tanto anidamientos a full entonces van a van a ver todas esas estas situaciones donde la independencia no se cumple otra de las cosas que suele no cumplirse es que la variable sigue una distribución normal ustedes ya vieron durante la materia varias variables cuyas características hacen que la distribución normal el modelo de gauss no sea el mejor para describir las variaciones en la la función de densidad de esas variables por ejemplo ya vieron si están no sé contando insectos por planta no van a asumir que esa variable sin una distribución normal ustedes ya saben que es así una distribución poisson o número de enfermos en 50 perdón número de muertos en 50 infectados eso binomial ya saben que no es normal la variable el modelo normal no va a ser bueno así que esas son otras situaciones donde la variable no sea una distribución normal de vuelta en el curso vamos a trabajar todos con variables con distribución normal pero sepan que hay modelos que se llaman modelos lineales generalizados no generales los generales suponen distribución normal pero hay modelos lineales generalizados donde se estudian se le dice que la variable no sea una distribución normal sino que es binomial o es poisson o es bernoulli o es gamma o cualquier otra dentro un grupo de distribuciones posibles así que eso se puede modelar también y en son situaciones donde la distribución normal no se cumple y el tercer otra de las grandes causas por los cuales los supuestos no se cumplen es cuando las varianzas no son constantes ya vimos que para la nova que es una descomposición de varianzas un supuesto y el más fuerte es que las varianzas sean homogéneas a nivel poblacional si los sigma cuadrados tienen que ser homogéneos un supuesto fuerte de la nova y eso no suele ocurrir porque suele haber heterosegasticidad bien todas estas son situaciones donde no se cumplen los supuestos y son todas situaciones en que si ustedes están trabajando con cuadrados mínimos pueden llegar a hacer hay análisis para trabajar con correlaciones temporales con cuadrados mínimos algo espaciales anidamiento pero créanme que son mucho mucho más complejas para trabajar de hecho hace unos años la materia biometría 2 donde se abordan todos estos temas se daba con el método de cuadrados mínimos hace mucho tiempo y era bastante era mucho mucho más complejo con la el avance de las de los métodos con de estimación con máxima verosimilitud y los diseños de los modelos mixtos ese avance vino con el mejoramiento de la capacidad cómputo de las computadoras eso se ha simplificado muchísimo es mucho más fácil ahora andar haciendo trabajos donde quiero moderar la estructura temporal espacial o el anidamiento y encima cuando trabajo en distribuciones normales bien entonces si vamos a trabajar con alguna de estas situaciones tenemos que salir de cuadrados mínimos la estimación por cuadrados mínimos y nos vamos a meter en la estimación de máxima verosimilitud para la materia para la materia lo vamos a aplicar acá en esta parte en la de varianza la heterosegasticidad cuando tenemos problemas de heterosegasticidad pero sepan que en biometría 2 van a trabajar con toda la primera parte de la materia es distribución normal pero con correlaciones de este estilo todos los modelos mixtos y en la segunda parte de la materia van a trabajar con esas mismas esas mismas estructuras pero cuando la variable ya no es normal empiezan a trabajar con variables poisson binomial y Bernoulli básicamente esas tres bien ahí está planteado el tema entonces lo que nos queda bueno acá hay esto ya se lo comenté antes el desbalanceo para cuadrados mínimos si están trabajando en una nueva de dos factores todavía no lo vimos así que esto voy a pasar rápido lo voy a comentar en su momento si tienen dos factores y tiene un diseño desbalanceado la estimación por cuadrados mínimos es tiene mucho mucho problema porque se pierde la tonalidad no importa ahora lo vamos a dejar planteado así sepan que es un problema y lo retomamos cuando veamos a nueva de dos factores más allá bien entonces ahí les planteé los problemas ahora les voy a vender la solución vamos a ver para poder hacer todos esos análisis es mucho más cómodo trabajar con un método de estimación de los parámetros que es este que está acá que es el de máxima verosimilitud modelo de máxima verosimilitud lo van a encontrar como mb en español o ml por las siglas en inglés maximum likelihood likelihood es verosimilitud en inglés y a ver qué significa máximo máxima verosimilitud quiero maximizar la verosimilitud que es que algo sea verosímil algo verosímil es algo creíble algo que yo le puedo creer entonces en definitiva la idea cuál es voy a buscar el valor de los parámetros que haga más verosímil a mi modelo básicamente sería como que de todos los valores posibles que puedo tener de un parámetro de todas las estimación de los valores de las estimaciones que puedo proponer voy a quedarme con el valor de la estimación más verosímil para eso tengo que generar una función de verosimilitud tengo que generar una formulita algo que me diga que algo es más verosímil o menos verosímil esa fórmula tiene que tomar esa función tiene que tomar un valor alto cuando la verosimilitud es alta y tiene que tomar un valor bajo cuando la verosimilitud baja esa función de verosimilitud es esta l mayúscula que está acá de likelihood y lo que nos dice lo siguiente recuerden tita tita es el genérico de un parámetro entonces la verosimilitud es lo que voy a medir es la verosimilitud de los parámetros dado un set de datos y un determinado modelo fíjense recuerden las condicionales esta parte de acá es la variable es ese valor es variable y el dado ya está fijado dado que ocurrió tal cosa entonces que va a asumir esto va a asumir que los datos son fijos ya ocurrieron es la realización que ustedes tienen la información que tienen del sistema son los datos así que eso es fijo también van a fijar un modelo que puede ser normal binomial poisson lo que sea tienen que tener un modelo determinado y lo que van a ver es cambiando los valores de los parámetros va a cambiar la verosimilitud obviamente no el valor de parámetros de la estimación del parámetro que están haciendo entonces les va a quedar esto acá ustedes pueden graficar la verosimilitud en general se grafica el logaritmo un ratito lo voy a contar por qué se grafica el logaritmo a la verosimilitud y acá tengo valores de los parámetros vamos a suponer que están trabajando con un modelo que sólo requiere un parámetro y nada más que un parámetro algo muy simple que requiere un parámetro yo puedo ir moviendo los valores del parámetro y eso va a hacer que suba o baje la función de verosimilitud si este parámetro toma valores bajos el modelo es poco creíble tiene una verosimilitud baja empiezo a aumentar el valor del parámetro aumenta la verosimilitud del modelo y llega un punto donde alcanza un máximo si sigo aumentando el valor del parámetro la verosimilitud cae el modelo se hace menos verosímil se hace menos creíble bien tengo que buscar el valor del parámetro acá abajo que genere el máximo valor de verosimilitud donde llegó al máximo el valor que generó ese máximo es el que voy a elegir como estimación de mi parámetro y es el que me voy a quedar se entiende la idea hasta ahí si alguien tienen problemas ya saben levantan la mano consultan escriben en el chat que es lo que suelen hacer prefiero la otra escuchado pero bueno sí dale el nombre de la de la función de verosimilitud entonces es l sí l es la forma de llamar a la función de verosimilitud es la función vamos a hacer una función de verosimilitud llamada l que va a tener como variable el parámetro esa es lo que va a cambiar la estimación del parámetro y va a tener como datos fijos los datos y el modelo ahora vamos a ver un ejemplo muy muy simple para hacer un uno a mano y después esto lo va a ser todo r ya que como dice acá los cálculos son muy complejos son bastante más complejos de hacer y una diferencia que les dije recién cuando hacemos cuadrados mínimos yo quiero estimar una pendiente para una recta yo no tengo que saber si esa variable tiene una distribución normal o no yo simplemente muevo los valores de la recta que es minimice esas distancias y listo es a mí mi pendiente acá no si yo quiero estimar un parámetro tengo que asignarle una distribución de probabilidades ahí porque ahora vamos a ver lo que va a hacer es calcular probabilidades y necesita la distribución de probabilidades de la variable que están trabajando ustedes así que esto los obliga a saber un poco más de distribuciones porque si van a hacer el método de máxima verosimilitud tienen que saber obviamente lo que va a pasar siempre es que por defecto van a ir a las distribuciones normales y demás pero sepan que eso no es obligatorio o sea ustedes pueden cambiar la distribución y van a cambiar totalmente las probabilidades que van a calcular por lo tanto las estimaciones van a ser totalmente distintas si no dan buena información de la distribución de la variable tiene un intervalo de confianza pregunta Kiar si Kiar te escucho ah no esa era otra pregunta igual pero mi pregunta principal es lo de los modelos por ejemplo estamos viendo ahora máxima verosimilitud también es de modelos lineales cómo es que se mete adentro de eso ahora en la próxima diapo viene el ejemplo de eso vamos a ver esto para porque tenemos que calcular probabilidades para la función de verosimilitud así que ahora justo vamos a ver eso termina esta diapo y vamos ahí entonces esto es lo que ya les comenté antes esto este método es como es mejor cuando fallan algunos los supuestos que vimos antes donde cuadrados mínimos empieza a ser más dificultoso para estimar parámetros esto es mucho mejor y ni hablar para los modelos generalizados o los mixtos que les comenté recién todo lo que se ve en biometría 2 es todo con máxima verosimilitud y creo que si recién al final de la materia se ven algunas otras estimaciones de parámetros pero ya biome 2 es todo máxima verosimilitud entonces en términos generales cuadrados mínimos es lo que se usa en los libros de texto porque es lo más sencillo y los más cómodos con lo que se viene trabajando antes se pueden hacer cálculos a mano y demás máxima verosimilitud lo que tiene que es mucho más cómodo donde cuadrados mínimos empieza a ser más difícil de trabajar pero si yo estoy en una situación de un modelo simple una regresión lineal simple una nova donde cumplen todos los supuestos está todo bien estimó los parámetros de ese modelo utilizando un método de cuadrados mínimos o sea tratando de minimizar los residuos al cuadrado o trato de maximizar la verosimilitud ambas formas convergen y dan exactamente el mismo resultado porque técnicamente ahí son lo mismo convergen a las mismas formulitas al final del día entonces la estimación que hagan por cuadrados mínimos o máxima verosimilitud en los modelos simples donde todo se cumple es lo mismo no hay diferencias hay diferencias cuando pasemos a donde cuando no cumplimos los supuestos y demás donde ella máxima verosimilitud da una ventaja bien vamos a ver este ejemplo bueno se me adelantó esto vamos a ver un ejemplo donde vamos a calcular verosimilitud en realidad son dos ejemplos donde vamos a estimar por verosimilitud algún parámetro vamos a ver tengo cinco monedas equilibradas y las lanzo lanzo cinco monedas y cuento el número de caras en cinco tiros de la moneda apareció una formulita y que quizá los ayude pero si yo tengo una variable que es número de caras en cinco tiros la moneda que distribución sigue que me dicen que me dicen ustedes de esa variedad no me al excelente binomial ahí está apareciendo en el chat es una variable con distribución binomial entonces tengo una variable con distribución binomial acá apareció la formulita ustedes ni siquiera la aplicaron se las mostré el día que vimos binomial es lo que hacer pero básicamente ustedes cuenta el número de caras acá falta cinco tiros de la moneda y la binomial tiene dos parámetros pi y n y la probabilidad que salga cara en cada tiro de la moneda y n es la cantidad de veces que yo repetía este ensayo bien la distribución binomial clásica con esta fórmula ustedes pueden calcular la probabilidad de que salga una cara poner un 1 acá y les da la probabilidad de que salga una cara 0 5 3 4 la cantidad de caras que quieran es decir pueden tener la distribución de probabilidades de esa variable que es número de caras que está cotado el número entre 0 y n y esto lo pueden hacer a mano con esta formulita con r le ponen el pebinom o no me acuerdo cómo era la fórmula la forma de llamarlo y ustedes calculan esas probabilidades hasta ahí nada nuevo ahora escucha me pareció todo junto vamos a ver esto ahora yo no quiero calcular la probabilidad que salga 234 caras eso lo voy a hacer muchas veces no voy a tirar una sola vez las cinco monedas sino que eso lo voy a repetir diez veces se entiende el ensayo de tirar cinco monedas lo repito ahora diez veces la primera vez me salieron cinco caras en la segunda tres en la segunda 224 y así y están 10 valores 10 realizaciones de un proceso binomial yo podría calcular cuál es la probabilidad no de que salga 5 o que salga 3 sino que salga esa muestra que está en problemas obtener la muestra entera lo podemos hacer porque yo puedo calcular con esta esta tablita que vimos recién cuál es la probabilidad que salga un 5 que o sea que salgan 5 como tiro 5 model las 5 salgan cara vengo acá y me dice la probabilidad del 3% bien lo anoto acá cuál es la que salga el 3 vengo acá es del 30 por ciento lo anoto acá acá está la del 2 otra vela del 2 4 1 y así acá tengo las 10 probabilidades de cada uno de los valores registrados por separado yo puedo calcular la probabilidad de toda la muestra con esta información por qué porque puedo decir cuál es la probabilidad que salga el 5 y que haya salido el 3 y el 2 y el 2 y el 4 y el 1 y el 1 y así sucesivamente es decir puedo decir cuál es la probabilidad de tener toda esa secuencia de valores lo podría preguntar cómo hacíamos una multiplicación cuando era probabilidad la intersección cuando había probabilidades teníamos una formulita que decía que la probabilidad de a intersección b es igual a la probabilidad que ocurra a por la probabilidad de que ocurra b dado que ocurrió a esa es la formulita que habíamos visto si yo quiero calcular esto que está acá se me complica porque si yo quisiera después hacer la probabilidad de intersección b intersección c o sea tres intentos con perdón con si hubiese repetido esto tres veces es la probabilidad que ocurra a por la probabilidad que ocurra b por dado que ocurrió a por la probabilidad que ocurra c dado que ocurrió a y ocurrió b la intersección triple y se empieza a recontra complicar entonces si yo planteo esto así se me recomplicaría porque me pasa un montón de condicionales y en esta tabla que está acá yo no tengo las condicionales esta tabla que está acá son probabilidades a secas como hago yo para resolver esto yo quisiera hacer esto probabilidad de que ocurra a por la probabilidad de que ocurra b esta situación cuando ocurre quien me dice cuando ocurre esto que la intersección es la probabilidad de ambas por separado qué tengo que suponer cuando son independientes no excluyentes independientes si ocurre uno no tengo información del otro y entonces si yo puedo asumir eso tiro la moneda me sale el 5 que ocurre acá vuelvo a tirar pero la moneda no tiene memoria que quiere decir que no tiene memoria que que haya salido un 5 no afecta en lo más mínimo que salga un 3 después son dos o nada no se en ningún no se deforma la moneda no le pasa nada y las condiciones iniciales se vuelven a mantener estables si eso ocurre asumo que estos dos eventos son independientes entonces yo puedo empezar a multiplicar estas probabilidades pero eso hay una ambulancia pasando no sé si les entre ustedes el micrófono eso ocurre únicamente si las si los datos las observaciones son independientes si eso es así puedo calcular la probabilidad de obtener la muestra que obtuve esto que les acabo de decir que es asumiendo independencia que es lo que dice acá eso es central para el cálculo de máxima verosimilitud porque esta parte que viene ahora es central dentro del cálculo de verosimilitud por eso van a ver que todos los ya lo habíamos visto como supuesto en todos los modelos todos los supuestos arrancan unidades experimentales independientes empezaste acá queda de manifiesto la necesidad de que eso sea así porque si yo voy a necesitar calcular probabilidades para ver la verosimilitud y esas probabilidades van a ser el producto de todos los datos que yo obtuve y para poder hacer el producto de esos de esas probabilidades sí o sí los datos sin que ser independientes si no son independientes esta expresión que está acá no sirve y la que vale es esta y esta es mucho más difícil de obtener en general no tengo esta así que ahí tenemos uno de los motivos por el cual insistimos tanto con independencia de las unidades experimentales bien esto que está acá que es el producto de la probabilidad de 5 por la de 3 por la de todas las que están acá que me da un valor de 5,5 por 10 a la menos 8 la probabilidad de obtener exactamente esa muestra es recontra baja 5,5 por 10 a la menos 8 y 8 ceros hasta primer 5 esa probabilidad es la de la muestra la vamos a llamar la función de distribución conjunta es la probabilidad que aparezca la muestra en su conjunto como un conjunto de unidades experimentales y esto es lo que nos dice esta función que es el resultado es una probabilidad es la probabilidad de obtener la muestra esto que está acá es la muestra el grupo de datos dado un modelo binomial con estos parámetros n de 5 y pi de 0 5 se entiende ahí cómo entra el modelo binomial en esta función que acabo de calcular dado un modelo binomial o sea asumiendo que esta variable que estoy viendo es binomial dado un parámetro de 0 5 y dado un n de 5 cuál es la probabilidad de la muestra en conjunto es esta función de distribución conjunto y esa probabilidad es extremadamente baja pero es un valor que 5,5 por 10 a la menos 8 hasta ahí estamos bien genial ahora esto así como está no me sirve porque yo les dije que quería estimar parámetros y parámetro está puesto acá abajo y es más y lo tengo que dar yo como dato fíjense recuerden esta es la parte variable de la de la función y esta es la parte fija lo que ya está ya ocurrió eso nos cambia así me permite estimar la probabilidad de una muestra pero la muestra una vez que ya lo obtuve ya ocurrió no tiene mucho sentido la probabilidad de la muestra lo que tiene sentido es invertir esta función los que tiene más interés no es que tiene más sentido es invertir esta función y pasar a la que vamos a llamar la función de verosimilitud la función de verosimilitud es justamente plantearlo al revés es la misma probabilidad la misma esta probabilidad de 5,5 por 10 a la menos 8 la puedo dar vuelta depende a quién asumo como fijo y a quién asumo como variable recién asumimos como que los parámetros eran fijos y el modelo binomial era fijo y lo que era variable era la los valores que tomaron la muestra por eso calcular la probabilidad conjunta pero ahora voy a asumir que la variable que perdón que los datos ya son fijos ya ocurrieron ya están y el modelo binomial también es fijo ya está y lo que quiero ver es cómo cambia la verosimilitud si empiezo a cambiar los valores del parámetro se entiende empiezo a dejar como variable al parámetro y dejo fijo a los datos y al modelo binomial en el dado que entonces digo la función es cuál es la verosimilitud del parámetro dado estos datos que son el grupo de datos que tengo y el modelo binomial y la forma estimada es la misma o sea se multiplican las probabilidades de todos los valores observados pero lo que se está asumiendo es que lo que es variable es el parámetro en este ejemplo que les acabo de dar esto no tiene mucho sentido pues yo ya sé que el parámetro 0 5 porque la variable es perdón porque la moneda está equilibrada entonces 0 5 ya sé cuál es este valor del parámetro pero qué pasa si yo no sé el valor del parámetro no tengo idea cuánto vale esto eso pasa a ser una variable la tengo que estimar ese valor puede tomar distintos valores posibles lo tengo que estimar entonces permítanme mostrarles otro ejemplo otro ejemplo donde ya no podemos asumir que la probabilidad de éxito es 0 5 y a ver si acá se entiende mejor a porque él no se pone en está bien el n pasa a ser fijo tenemos que asumirlo acá pregunta perdón feliz pregunta porque el n no aparece en la función de verosimilitud en general el parámetro camino lo voy a poner como variable es al al pi el n es constante vamos a asumir como constante porque siempre voy a tener cinco tiros la moneda si tengo que cambiar también el n ahí se hace se puede poner como una variable pero en general para no complicarlo lo único que estoy poniendo como que puede cambiar que tengo que averiguar el valor es el del pi el n va a quedar como fijo y va a quedar adentro de la binomial del modelo binomial con n de 5 en este caso sería y lo único que voy a dejar como para mover es el pi vamos a ver justamente eso en este ejemplo vamos a hacer algo muy similar pero en realidad no puedo saber el valor de pi me dice hay una planta leguminosa que es esta que está acá en la selva amazonas que tiene una vaina una chaucha con semillas y siempre hay cinco semillas vamos a simplificarlo siempre 5 y lo que quiero estimar es la probabilidad de una que una semilla germine si entonces lo que hago agarro 10 frutos al azar no tiene que ser de la misma planta 10 frutos de estos para asumir independencia y a cada uno de esos frutos le saco las cinco semillas las planto y me fijo cuántas semillas crecieron cuántas germinaron por lo tanto lo que estoy midiendo es la cantidad de semillas germinadas por fruto del primer fruto de las cinco que planteé 3 crecieron 3 germinaron en el segundo germinan todas 24 días y tengo 10 réplicas 10 repeticiones de mi estudio y cada una de esas repeticiones que van esas realizaciones viene de un proceso binomial como el que acabamos de hacer entonces yo tengo mi variable ahora qué es mi variable x que es cantidad número de frutos germinados por planta por perdón número de semillas sería y como cada fruto tiene 5 esto lo considero como una binomial con n de 5 y el pi que es la probabilidad de que cada una germine no lo sé no puedo asumir que 0 5 no puedo decir que no sé hay dos posibilidades germina no germina listo 0 5 cada una no porque eso va a depender de la fisiología de la de la semilla que tan buena es que tanto nutriente recibió y todo lo demás por lo tanto este valor de pi no lo sé cuánto vale y es lo que quiero estimar es lo que quiero estimar acá que es la probabilidad que una semilla germina entonces tengo que estimar este número qué es lo que vamos a hacer vamos a asumir que esto es constante esto ya ocurrió ya no hay una probabilidad de que ocurra esto entonces lo que voy a hacer es calcular las probabilidades de la de que tengo variando el valor del parámetro y viendo qué tan verosímil es obtener estos resultados que obtuve acá con un determinado valor del parámetro lo vuelvo a calcular con otro con otro con otro y me voy a quedar con el valor del parámetro más verosímil vamos a ver eso vamos a empezar a probar voy a decir mucha apareció todo bueno no tengo idea cuál es el valor de pi y voy a empezar por cualquier valor de pi voy a poner como valor de pi a 0 5 pero nada porque se me ocurrió arranque por 0 5 entonces voy a decir cuál es la probabilidad de que si pongo el barámetro de 0 5 obtener esta muestra entonces acudimos a la tablita de binomial que es la misma que antes porque está de vuelta tiene el parámetro de 0 5 de pi si pi fuera 0 5 obtendría esta distribución de probabilidades por lo tanto acá están los valores el de 3 de 3 5 y demás hago el producto asumiendo todos independientes multiplico todas estas probabilidades y esta función me da 5,5 por 10 a la menos 9 si yo pongo el parámetro de pi en 0 5 la verosimilitud esta función de verosimilitud dado este set de datos y dado un modelo binomial es de 5,5 por 10 a la menos 9 hasta ahí estamos entonces digo hay un modelo mejor que éste el 0 5 es el mejor valor del parámetro hagamos otra prueba qué pasa si en vez de 0 5 pongo pi de 0 7 no puse la tablita acá pero sería cambiar una distribución binomial cuál es la probabilidad de obtener 3 en una binomial con n igual a 5 pero con pi 0 7 ese valor es 0 3 casi 0 31 este es el de 5 este es el de 2 acá están todos hago todas las probabilidades las multiplico y ahora la función de verosimilitud me dio 1,85 por 10 a la menos 6 estaba por 10 a la menos 9 y subí a 10 a la menos 6 la verosimilitud creció simplemente porque cambió el parámetro este parámetro es más de los símil que el parámetro anterior se entiende sigo probando voy a probar con un pi de 0 8 cuando hago toda la misma cuentita pero con el pi de 0 8 me da 1,33 por 10 a la menos 6 me pasé estaba mejor antes 1,85 y ahora me fui no sigo mejor con 0 8 es mejor empiezo por otros valores 0 75 me da 2,2 por 10 a la menos 6 este es peor así que voy a bajar de 0 75 voy a 0 73 estoy en 2,2 por 10 a la 6 de vuelta y así voy probando distintos valores del parámetro pi hago todas las cuentitas y llego a este gráfico hermoso la verosimilitud del parámetro cambia estos p es pi arreglen esto de vuelta quedo con el formato anterior esto que está acá es pi es el parámetro que estoy tratando de estimar cambiando el valor de p en realidad sí es una estimación estimo con distintos valores al parámetro y veo que si propongo que la probabilidad de germinación es del 10% la verosimilitud es recontra baja con 20 me pasa lo mismo con 50 empieza a subir 55, 60 empieza a crecer la verosimilitud y la verosimilitud llega a un punto máximo por acá si ya empiezo a subir el valor del parámetro el valor del parámetro que la germinación es del 80% del 90% la verosimilitud vuelve a caer por lo tanto por lo tanto voy a elegir el valor del parámetro más verosimilidad cuando pi vale 0,74 este es el valor del parámetro que maximiza la función de verosimilitud esta es la función de verosimilitud es máxima en este punto y ahí elijo el valor del parámetro esa es la esencia ahora voy a hacer unos ajustes es la esencia del modelo de máxima verosimilitud de la forma de estimar máxima verosimilitud la estimación de parámetros por máxima verosimilitud voy a elegir el valor del parámetro que maximice la función de verosimilitud es decir voy a elegir el parámetro más verosimil para un set de datos y una distribución binomial aclaro eso porque llego a cambiar y de binomial pongo un poazón cambia todo pongo normal cambia todo y en vez de ese set de datos pongo un dato más agrego un dato más a eso y cambia todo eso es este 0.74 es el pi más creíble más verosimil para ese set de datos con ese modelo binomial estamos hasta acá dudas consultas esa es la esencia ahora les voy a complejizar pero muy poquitito algunas cosas ¿en R toman infinitos valores? ¿o también? no ahora vamos a ver que no hace falta hacer esto a ver a ver lo adelanto ahora porque ahora lo vamos a ver quiero hacer un par de comentarios y vemos justamente eso creo que lo que se refería no sé quién preguntó es que yo puedo acá probar esto con infinitos valores ¿a eso te referías? con lo que toma infinitos valores yo podría acá probar con infinitos valores y llegar pero lo que tiene de bueno esto es que esta función es bastante simple cuando tengo que calcular pocos parámetros y para modelos simples como binomial normal poisson para esos casos yo no necesito hacer esta prueba de andar probando todos los valores porque puedo despejar la forma de esta distribución y buscar el máximo de esa distribución y cuando ese máximo y puedo fijarme qué valor es el que genera el máximo de esa distribución ahora lo vamos a ver y técnicamente no hace falta andar iterando y probando distintos valores para los modelos simples hay una solución única y eso está acá que es lo que les decía recién yo lo que vamos a tratar es buscar el máximo es decir cuando la derivada de esa función se hace cero recuerden la derivada de la pendiente cuando esa pendiente se hace cero es porque es un máximo o es un mínimo yo voy a entonces tengo que buscar la derivada de esa función me fijo cuando vale cero y ahí despejo el valor del parámetro hago una aclaración acá ¿por qué aparece LOG acá la palabra? yo estoy hablando de verosimilitud que es L likelihood y me aparece la letra LOG bueno el tema es cuando estamos trabajando con verosimilitud es el producto de probabilidades lo que estoy calculando tengo que calcular la probabilidad de primer dato por la del segundo por la del tercero hasta obtener la probabilidad de todos si en vez de trabajar con la verosimilitud trabajo con el logaritmo de la verosimilitud los productos se transforman en sumas por lo tanto cuando trabajo con el logaritmo de la verosimilitud es lo mismo que calcular la suma de las probabilidades de cada una de las muestras de las unidades experimentales por separado eso simplifica bastante los cálculos en vez de calcular una productoria que sería lo que estamos viendo trabajamos con una sumatoria entonces van a ver que lo que suele aparecer no es la verosimilitud sino que es el logaritmo de la verosimilitud el logaritmo de la verosimilitud la ventaja que tiene es que el máximo de la verosimilitud está en el mismo punto que el máximo del logaritmo de la verosimilitud si yo busco el máximo de esta función que es el logaritmo de la verosimilitud va a estar en el mismo parámetro que la de la variable original que la de la verosimilitud entonces lo que vamos a tratar de buscar no es el máximo de esta distribución se los mostré porque es la más intuitiva lo que vamos a buscar es el máximo de esta función y de vuelta no vamos a andar probando con distintos valores de p hasta encontrar el valor de pi sino que vamos a buscar cuando la derivada de esa función se hace cero así que vamos a hacer la derivada de la función de verosimilitud la derivada del logaritmo de la función de verosimilitud respecto a pi a tita perdón que en este caso es pi es un parámetro general me fijo cuando eso se hace cero el valor de tita que hace que esa derivada sea cero esa es mi estimación por máxima verosimilitud sin necesidad de andar probando ningún valor bien dicho eso repito lo que dije recién eso ocurre cuando los modelos son simples en los modelos mixtos que les conté recién o cuando las variables no siguen distribuciones normales y encima pusimos modelos mixtos eso se hace mucho más complejo y ya no hay soluciones únicas ya no puedo buscar la derivada para sacar esto se hace bastante más complejo y ahí hay que iterar y los métodos de los que hacen van iterando van probando distintos valores de los parámetros hasta que encuentran el máximo y tiene todos los problemas de esas de esas soluciones que capaz que encuentran la función puede llegar a ser más compleja que esta y quizás tenga dos picos y la función al ir iterando y probando llega a un pico y encuentra una derivada igual a cero pero no era el máximo real el máximo real está en otro lugar y tiene todos los problemas que tienen esos métodos acá en la materia no vamos a ver nada de eso pero sepan si van a trabajar en algún momento con modelos que van iterando y probando distintos valores de parámetros que pueden llegar a máximos relativos que no son los mejores los mejores estimaciones de parámetros bien ¿qué más? a ver otra cosita la verosimilitud L de tita que acá le cambié la letra pero esto es tita dado x les mostré yo recién era el producto de probabilidades eso es así para una variable de discreta todas son probabilidades calculo la probabilidad de todos los valores posibles de la variable y hago el producto como esas probabilidades son todas valores entre cero y uno el producto de esas probabilidades va a ser un valor entre cero y uno por lo tanto el logaritmo siempre va a ser va a tomar valores negativos va a tomar valores que son todos negativos así que el logaritmo de la verosimilitud lo van a encontrar como valores negativos por lo general pero no siempre si la variable es discreta eso va a ser así pero para la variable continua yo no puedo andar calculando la probabilidad de recién les dije la probabilidad que salgan cinco caras la de tres pero si estoy trabajando con la altura no puedo calcular la probabilidad que una persona mide un metro setenta eso vale siempre cero entonces nada ahí se lo calcula de otra forma la verosimilitud sale directamente de la función de densidad y eso no siempre toma valores menores que uno puede tomar valores mayores que uno entonces ¿a qué voy con esto? van a encontrar verosimilitudes que no son negativas puede pasar y eso pasa cuando la función que están modelando es continua una normal por ejemplo en algunas circunstancias puede pasar que les dé una verosimilitud negativa y eso va a tener algunas consecuencias cuando hagan sus ejercicios y se encuentren con las verosimilitudes que no toman los valores que ustedes creen ahora después lo vamos a charlar cuando llegue el caso bien así que esta frase que está acá que el logaritmo siempre toma valores negativos esto es solo cuando la variable es discreta es la mayoría de los casos seguro una variable discreta y la mayoría de los casos las continuas pero muchas veces puede pasar que una continua genera una verosimilitud logaritmo de la verosimilitud que no sea negativo entonces en resumen lo que tenemos que buscar es el valor de los parámetros que hagan más verosímiles el valor del parámetro más verosímil dado un set de datos como el que yo obtuve entonces lo que importa acá es lo que tiene la verosimilitud es el de los parámetros ¿qué parámetro es el más verosímil dado un set de datos? el set de datos está fijado ya ocurrió y obviamente dado un modelo binomial Poisson y si está en una regresión tienen que poner el modelo de regresión con toda la forma que tienen ahí más la distribución normal y todo lo demás esto es en el caso más simple de lo que estamos viendo ahora un par de aclaraciones acá queda claro queda bien de manifiesto un par de cosas primero la independencia de las unidades experimentales que antes era un recitado que uno hacía de memoria acá queda claro que es fundamental para la forma como estamos estimando la verosimilitud y después algo que las primeras veces que yo vi esto me hacía ruido es que cuando estimo el parámetro sea tan dependiente de los datos porque esto es dado un set de datos me da este parámetro llego a agregar un dato más y el parámetro va a ser distinto y eso me hacía un poco de ruido que sea tan dependiente de los datos pero en la práctica es así y está bien que sea así dado este set de datos acá lo que queda manifiesto es esta estimación del parámetro está ligada viene de haber analizado esta realización de la variable pero ya sabemos que el set de datos que tengo es una muestra aleatoria que si vuelvo a repetir el experimento no voy a obtener los mismos datos por lo tanto la estimación del parámetro tampoco la voy a tener no se me va a repetir perdón no va a ser la misma y acá queda claro que el estimador que estoy haciendo es una variable aleatoria porque es dada esa muestra y si esa muestra fue obtenida por azar queda bien bien claro que los valores de los parámetros vienen de la estimación perdón el parámetro fijo es un valor solo la estimación del parámetro el estimador depende total y absolutamente de la muestra por lo tanto ese estimador se comporta como una muestra aleatoria ¿qué más? entonces vamos a usar esta función de verosimilitud como dice acá cuando no conozco el valor del parámetro fijo asumo como que están fijos los datos fijo el modelo y elijo el valor de tita o su logaritmo que maximice a esta función acá hay una esto es importante lo que viene acá si el tamaño de una muestra es grande los estimadores por máxima velocidad de similitud proveen estimadores incesgados de los parámetros que estamos viendo tienden a generar esa situación pero requieren una cierta cantidad de datos no hay números mágicos a partir de cuando y a partir de cuando no pero son buenos estimadores ahora bien tienen un pequeño problema si yo quiero estimar mu por máxima verosimilitud me va a dar el estimador de x raya que ya saben hacer ustedes con la cuentita de sumar todos los datos y dividirlo es exactamente lo mismo por máxima verosimilitud es lo mismo lo calcularían de la misma forma pero si quieren estimar sigma lo que están estimando sigma nosotros vimos que para estimar sigma usamos el s cuadrado y el s cuadrado era la sumatoria de cada dato menos la media al cuadrado sobre n-1 ese era el estimador de la varianza bien si ustedes le piden estimarme una varianza le dan un set de datos y le dicen estimame la varianza por el método de máxima verosimilitud no le va a dar esto no les da este número le va a dar el valor de la suma de cuadrados pero dividido n no estima con n-1 estima con n por máxima verosimilitud tienen eso obtienen este valor por lo tanto estarían subestimando el valor de la varianza ya vimos ya le dijo si hace tiempo que es que la suma de cuadrados o sea esta suma de cuadrados que está acá dividido n es un estimador sesgado de la varianza el que es un estimador incesgado de la varianza es dividido n-1 y por máxima verosimilitud obtienen esto entonces eso hay que corregirlo se lo corrige la forma de corregirlo es trabajar en vez de máxima verosimilitud trabajar con reml reml es máxima verosimilitud restringida máxima verosimilitud restringida o sus siglas en inglés reml entonces van a ver en los paquetes cuando miran el help o algunos se los muestran en los summaries les dice que la estimación la está haciendo por máxima verosimilitud restringida porque cada vez que tenga que estimar una varianza hay que corregirla para que la divida por los grados de libertad y no lo trabaje con n si no está subestimando sistemáticamente todas las varianzas que calcula bien dudas consultas inquietudes algo que quieran consultar problemas y demás calculo que está todo bien si no consultan y avanzo todo perfecto es genial ¿cuáles eran los grados de libertad? los grados de libertad siempre es n-1 si Juan está hablando de una estimación de una varianza es una suma de cuadrados dividido por los grados de libertad si estoy estimando una varianza simple de un set de datos la varianza total los grados de libertad es n-1 si lo hacen por máxima verosimilitud lo va a calcular como dividido n y ustedes hacen una corrección que es la máxima verosimilitud restringida y lo tienen que hacer por n-1 y ahí va a estar todo bien bien vamos a ver un par de aplicaciones y avanzamos con otro tema cuando empezamos a trabajar en ANOVA y regresión de esa primera clase yo pasé medio rápido igual le voy a dedicar un tiempo un poquito más adelante nosotros estamos trabajando con modelos lineales generales acá vieron que todas las caráctulas de las clases empiezan modelos lineales generales regresión modelos lineales generales ANOVA y seguimos modelos lineales generales ¿qué significa? son modelos lineales y la palabra generales es que están asumiendo que la variable de respuesta sigue una distribución normal entonces no se lo preguntamos y va directo a un modelo donde si lo quieren estimar por máxima verosimilitud va a asumir distribución normal o por cuadrados mínimos también no para la estimación de cuadrados mínimos no lo necesitan pero para todos los cálculos de inferencia estadística usan la distribución normal si ustedes están trabajando con variables que no siguen una distribución normal la variable no sigue una distribución normal pueden decir al modelo voy a hacer un modelo lineal pero quiero que la variable de respuesta siga una distribución de Poisson por ejemplo o una binomial o una Bernoulli es una estructura muy muy similar a la que vimos nosotros ahí están saliendo los modelos lineales generales y están yendo a los modelos lineales generalizados modelo lineal generalizado ese es un modelo lineal vamos a seguir sumando efectos de variables con pendientes y demás pero ya la variable no va a ser normal y usted va a tener que decirle cuál es la distribución de la variable respuesta y encima si están modelando anidamientos o estructuras temporales o estructuras espaciales donde tienen más de una observación por individuo o los individuos ya no se pueden diferenciar tan fácilmente porque están en el espacio ahí los modelos son mixtos donde empiezan a aparecer otros factores que tratan de modelar esas correlaciones que se están generando esa falta en la independencia por lo tanto los diseños más complejos si se quieren serían los modelos lineales generalizados mixtos esos son los que la sigla aparecen como GLMM Generalized Lineal Mixed Models son las siglas en inglés a veces aparece como GLM solo porque a veces no necesariamente son mixtos o a veces se los nombra todos como GLM pero los GLMM o los GLM son los modelos que la verdad que han sido de gran gran ayuda para todos los investigadores porque nos liberaron de todos la mayoría de los supuestos casi todos los supuestos que teníamos cuando trabajamos con ANOVA y Regresión en los libros clásicos ANOVA y Regresión ¿qué pedimos? variar con distribución normal homogeneidad de varianzas bueno esto nos quita todo eso con los generalizados y datos independientes perdón datos independientes distribución normal homogeneidad de varianzas con los generalizados salgo de la distribución normal con los mixtos salgo de la independencia puedo modelar bastante la falta de independencia y con máxima grosimilitud vamos a ver que podemos insinuar modelar las varianzas así que estos modelos nos van a permitir todos estos perdón todos estos modelos se basan en estimaciones por máxima grosimilitud con eso vamos a poder modelar la matriz de varianza y covarianza esto que está viendo acá no se preocupen demasiado pero básicamente es lo que tienen que modelar si tienen correlaciones espaciales o temporales pueden modelar la heterosegasticidad algo que vamos a ver en breve y pueden estudiar el granidamiento las correlaciones y demás bien una aclaración para cerrar este tema máxima grosimilitud les dije es muy bueno para hacer todo esto pero no es infalible no alcanza para todo de hecho les cuento la situación en la que estamos nosotros en el grupo nosotros estamos trabajando modelando la estructura espacial de la prevalencia de desnutrición de chicos en Argentina tenemos datos que nos brinda el Ministerio de Salud de todos los chicos que se atienden en centros de salud en instituciones públicas de Argentina son como cinco mil y pico centros de salud en Argentina y ahora por ejemplo hay una chica que está haciendo su tesis de doctorado está haciendo un modelo de cómo eso qué estructura espacial tiene si hay zonas de Argentina que tienen más zonas que tienen menos claramente los centros de salud de donde viene la información de esos chicos los que estén más cercanos entre sí van a compartir información que los que estén más alejados por lo tanto ahí aparece esto que les decía que es la correlación espacial tenemos datos con correlación espacial y encima la variable que estamos midiendo es la prevalencia la cantidad de chicos con desnutrición entre todos los chicos que fueron observados en ese centro de salud es número de chicos desnutridos entre n chicos observados esa es una variable con distribución binomial entonces tengo una distribución de probabilidad no normal o sea es un modelo generalizado que es mixto porque encima lo tenemos medidas repetidas en el tiempo cada centro de salud tenemos la prevalencia para cada año con estructura espacial estamos entre los modelos más complejos de los que se pueden llegar a encontrar si trabajan con máxima grosimilitud ya no se puede resolver esto hay un libro muy interesante de modelos mixtos no para que lean ahora lo van a ver en Biomedos y demás o si siguen avanzando que es el de Sur Sur es un autor que es el que traduce para investigadores todos estos modelos matemáticos es para que lo puedan leer no matemáticos lo que se dedica al tipo es a traducir estos modelos de hecho siempre está Ineo es Hieno perdón que es otra es una mujer que es argentina que publica con él el libro de Sur del año 2009 cuenta llega hasta el caso de que tiene que estar modelando una una variable con distribución Poisson en la que está ahí con si quiere poner estructura espacial o temporal dice esto ya no se puede hacer en el 2009 decía esto ya así no se puede hacer no hay forma de modelar esto y esto a la vez entonces ahí termina el libro que cortaba diciendo esto no se puede hacer pero hay otra línea de investigación que está muy desarrollada ahora y cada vez se está desarrollando más que es una estadística completamente distinta a la que estamos viendo ahora toda esta estadística que yo les estoy contando es lo que se llama una estadística frecuentista existe otra línea de investigación otro enfoque de la estadística es lo que se llama la estadística vallesiana nada se basa en el teorema de valles que vimos nosotros pero genera una filosofía distinta sobre cómo abordar la estadística bien esa estadística es mucho más flexible es mucho más compleja no sé si mucho pero es bastante más compleja y creo que es más compleja porque a todos nos han estructurado la cabeza con la estadística frecuentista entonces después pasamos a la vallesiana es romper lo que sabíamos para readaptarlo creo que si ustedes arrancan directamente con la estadística vallesiana no sería tan compleja pero no importa y nada les cuento esto porque llega hasta un techo máxima grosimilitud hay otros métodos pero la estadística frecuentista tiene un techo si quieren modelar una estructura espacial y los datos no son normales ya tienen problemas y ahí aparece la estadística vallesiana la estadística vallesiana no tiene esos problemas es muchísimo más flexible bastante más compleja de modelar pero les comento tienen la opción ahí el techo está totalmente abierto y pueden ir hasta el infinito si quieren con estadística vallesiana nada obviamente esto ya se fue de biome 1 hace un rato se fue hasta de biome 2 y porque estadística vallesiana tampoco se ve en biome 2 y eso lo van a tener que ver en cursos de posgrado y demás si alguien tiene interés de trabajar con estas cosas nada era para contarles más o menos en lo que andamos nosotros para que vean esto que les decía recién máxima rosimilitud no alcanza para todo ayuda bastante pero no alcanza para todo lo del desbalanceo ¿qué dice la diapos para lo que es generalizados y mixtos o sea no para generales a ver generales es un caso particular de los modelos generalizados ¿por qué? los modelos generalizados es yo tengo que definir hago el modelo y tengo que poner una sentencia que es family y en el family tengo que decirle es binomial es poisson es normal es gaussiana se le dice el caso particular si yo hago un generalizado donde le digo family gaussiana me va a ser para las variables con distribución normal así que el término podrían llamar a todos generalizados y los modelos lineales generales es el caso particular donde la distribución de probabilidades de la variable de respuesta es normal es un caso particular y lo de mixtos refiere a si están trabajando con más de una observación por individuo cada individuo es visto varias veces entonces tiene que poner un factor que contemple esas observaciones repetidas de un mismo sujeto que sea en el espacio en el tiempo o sea todas estas partes de estructuras espaciales temporales de anidamiento esto se resuelve con modelos mixtos por eso estos nombres que aparecen acá biome 1 biome 1 solo vemos modelos lineales generales y vamos a ver algo de mixtos vamos a aproximarnos un poquitito a mixtos al final no tan al final dentro un par de clases pero no vamos a ver nada de generalizados nada siempre va a ser la variable con distribución normal que es esto generales y en general son todos factores fijos vamos a ver un factor aleatorio que es esto que genera los modelos mixtos en un par de clases pero el modelo recontra más simple de todos después sigo sin entender lo del desbalanceo lo del desbalanceo las estimaciones que yo hago por máxima verosimilitud son menos sensibles cuando tengo desbalanceos no es importante para novas de un factor pero vamos a ver en la novas de dos factores se rompe la relación entre los dos factores si están desbalanceados los tratamientos por eso ahora quisiera no me parece no es el momento para empezar a hablarles de esto pero si hacen métodos cuadrados mínimos y tienen vamos a suponer que tienen que estimar medias de tratamientos y la cantidad de datos que tienen por tratamientos es distinta la precisión con la que están estimando cada una de esas medias va cambiando por el desbalanceo eso en algunos momentos se puede tornar complicado eso es el efecto que tiene el desbalanceo en la estimación porque no es lo mismo estimar una media con cinco datos y otra media con cincuenta datos entonces el desbalanceo complica las estimaciones y créanme los métodos de cuadrados mínimos son más sensibles a eso que los métodos de máxima de la similitud a eso me refería con lo del desbalanceo bien ¿qué hora es? y diecisiete tenemos un rato lo que voy a hacer es lo siguiente lo que viene ahora el tema que sigue tiene una parte que es bastante abstracta y una parte que es más aplicada voy a presentar la parte aplicada y la parte abstracta la voy a dejar para las clases que tenemos más adelante cuando ya terminamos el temario y nos quedan clases de profundización y ahí les voy a mostrar una deducción que aparece acá pero no quiero darla ahora pero sí quiero que sigamos viendo esto porque lo van a usar en los TP y viene a cuenta lo que estamos viendo así que voy a solamente de esta presentar la primer diapo y lo voy a dejar pendiente ahí ¿qué quiero contarles? vamos a hablar de modelos lineales generales ¿sí? de vuelta son modelos lineales donde asumo que la variable de respuesta tiene una distribución normal hasta ahora estuvimos viendo modelos lineales generales ANOVA modelo general regresión pero estamos viendo como que son como que son dos cosas diferentes dos módulos estancos y no se entiende por qué son los dos modelos lineales generales bueno la idea es que una ANOVA y una regresión realmente son dos modelos lineales generales que están reparametrizados pero en realidad son dos partes del mismo proceso veamos esto bien acá aparece una ANOVA clásico donde vamos a recordar cuáles son las características de por qué voy a hacer un análisis de ANOVA y por qué hago un análisis de regresión a ver ya lo vieron así que deberían decirme de qué depende que yo haga una ANOVA o una regresión quién me lo puede decir en dos tres cuatro palabras si quieren hablar y me lo dicen o si lo quieren escribir en el chat me lo escriben cuándo voy a hacer una ANOVA y cuándo hago una regresión del tipo de variable X perfecto lo que dice María Eugenia ahí está del tipo de variable de la X es la que importa Y siempre para todos nuestros modelos lineales generales Y es continua es cuantitativa continua e Y va a ser una distribución normal Y dado X para los distintos niveles de X Y va a ser una distribución normal por lo tanto la variable Y esta que está acá siempre es cuantitativa continua en los dos casos esto es cuantitativa continua y esta es cuantitativa continua lo que cambia es la X la X en una en un ANOVA es una variable de tipo cualitativa y en una regresión es una variable de tipo cuantitativa perfecto lo que están escribiendo todos en el chat genial eso veo que quedó claro pero en realidad son dos modelos que tratan de hacer exactamente lo mismo cuando les muestro los modelos siempre se los mostré diferentes les muestro en una regresiva en una ANOVA perdón les digo la variable de respuesta está dada por una media general más el efecto de los tratamientos más un Epsilon con una variabilidad aleatoria a nivel poblacional y cuando les muestro una regresión les digo la variable de respuesta está dada por una ordenada del origen más el efecto de una pendiente más la variable que modula el efecto de la variable más un error aleatorio estas dos expresiones que están acá parecen dos cosas completamente distintas son dos expresiones diferentes acá no veo ningún beta y acá no veo ningún alfa bueno lo que viene después es una demostración matemática de cómo se convierte un modelo en otro hay una forma hoy créanme les voy a mostrar más la filosofía de esto pero la clase que viene o la otra cuando ya bajen un poco hay una forma de demostrarlo matemáticamente pero no quiero dedicar el rato de ahora porque quiero que nos concentremos en otra cosa entonces créanme que los dos los podemos presentar como un modelo lineal general en realidad lo que vamos a hacer es esta presentación que es la de ANOVA la vamos a presentar como si fuera una regresión y en esta presentación de ANOVA podemos encontrar ordenadas al origen y pendientes a pesar de que la variable x sea cualitativa eso es lo que uno termina haciendo la expresión general de los modelos lineales es esta esta es la expresión general de un modelo lineal donde tengo una ordenada al origen una pendiente y una y un error y esto es una reparametrización es otra forma de parametrizar ese mismo modelo bien pero vamos a suponer que ustedes tienen datos por ejemplo no sé si hay un ejemplo en la guía o algo así que están viendo la respuesta no sé están viendo el nivel de colesterol y le están poniendo un medicamento a las personas pero en distintas dosis en dosis de 10 mililitros por no sé qué 20 y 30 mililitros ustedes ahí tranquilamente dicen ah bueno tengo una variable que es cuantitativa hago una regresión busco la relación funcional que me diga por cada mililitro que agrego de esa hormona o ese medicamento cuánto afecto al colesterol acá no sería un buen medicamento porque me sube el colesterol pero no importa es el ejemplo que estamos dando yo busco la relación funcional que me dice cómo cambia y con los cambios en x recuerden esto se plantea para la esperanza de y esta recta está tratando de pasar por la esperanza de y que es este punto que está ahí lo que yo asumo es que para 10 mililitros hay una población de infinitos resultados posibles del nivel de colesterol esa distribución tiene una esperanza que es este punto de ahí pero va a haber una varianza y en realidad tiene una distribución de probabilidades que es normal entonces lo que asumimos es si a todas las personas del mundo le aplico 10 mililitros de esto lo que voy a tener es una distribución de probabilidades de la variable de respuesta voy a tener nivel de colesterol con una distribución de probabilidades la esperanza es este punto de ahí con 20 pasa lo mismo con 30 pasa lo mismo la recta la recta que estamos haciendo es la que trata de pasar por la esperanza de todos esos puntos lo que está tratando de hacer la recta es pasar por la esperanza de y entonces aparece esta expresión de acá la esperanza de y es la que estamos tratando de ajustar con esta recta bien ¿qué necesito estimar para hacer esto? yo tengo que estimar por cuadrados mínimos ya vimos que la recta pasa por x y raya por lo tanto si yo estimo solamente la pendiente de esto ya puedo estimar la recta y si estimo la varianza residual ya puedo hacer la nova puedo hacer todas las tablas que necesito toda la inferencia que necesito hacer pero básicamente para estimar la relación entre esto simplemente con la pendiente la estimo estimo un parámetro y describo toda la relación que tienen x con y ¿por qué? porque asumo que esa pendiente es constante es lo mismo agregar un mililitro acá va a generar el mismo impacto que acá que acá y que acá entonces si hago una regresión es un método barato porque estimo un solo parámetro para la relación funcional y lo otro genial que tiene es que yo me di 10 y me di 20 pero también sé que pasa con 15 que pasa con 16 que pasa con 17 en realidad sé lo que pasa desde 10 hasta 30 todos los valores posibles de x yo los estoy modelando así que es muy buen método para hacer eso pero tiene un problema tiene una contra exige pide que la relación entre x e y es decir entre este medicamento y el colesterol sea lineal es decir que la pendiente que estamos viendo sea constante agregar un mililitro acá tiene que ser lo mismo que agregar un mililitro acá tiene que generar el mismo el mismo salto o sea estos datos como ocurre acá ven que están alineados que hubiese pasado si con 10 mililitros tiene un efecto con 20 tiene otro efecto pero ya satura y después aplico 30 y esto me da acá en 30 me da acá la media y acá tengo la distribución y 40 me vuelve a dar acá así que el modelo en realidad hace una cosa así y se satura biológicamente es re común encontrar saturaciones si el x el rango de las x es grande es muy raro que encuentre una relación lineal constante mucho tiempo en general los sistemas se saturan o a veces incluso caen eso no está previsto en una regresión lineal simple no está previsto ¿qué alternativa tienen ustedes si les pasa eso? si están trabajando con un sistema tienen la variable x es cuantitativa pero el modelo no es lineal tienen una que es transformar los datos para linealizar la relación esa ya la vimos a veces hay que encontrar la función que los asocia pero si la forma de sus datos es de cualquier manera de una forma muy extraña es muy difícil de linealizar eso entonces la alternativa que ustedes tienen es trabajar con una nova trabajan con una nova a pesar de que la variable es cualitativa cualquier variable que es cualitativa perdón cuantitativa perdón 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 están en una regresión x es cuantitativa es una cantidad cualquier variable que es cuantitativa puede cualitativizarse como hago esto en vez de decir 10 voy a decir dosis baja acá voy a decir dosis media y dosis alta y en vez de tener el número en vez de mirar el número qué distancia hay entre 10 y 20 eso lo pierdo y trabajo con baja media y alta y eso se transforma en un factor por más que lo pueda ordenar por más que pueda hacer toda la información que quiera pierdo esa información bajo pero me paso al sistema nova y en el sistema nova es hacer como si esto fuera alto medio y bajo qué gané con eso vamos a ver primero que perdí lo analizo con una nova tengo que estimar la media general que está acá esta es la media general después tengo que estimar el efecto de los tratamientos que aprovecho y se los muestro en este gráfico acá tiene el efecto de la media general a este valor que es la media 1 la mu 1 ese es el alfa 1 que en este caso es negativo este es el alfa 2 que en este caso es positivo y acá chiquitito está el alfa 3 que también es positivo entonces para estimar el ano para hacer una nova ustedes en teoría deberían estimar la media más 3 alfas 4 parámetros eso no lo pueden hacer porque no pueden estimar 4 parámetros cuando en realidad tienen 3 medias involucradas no se puede hacer matemáticamente entonces esto internamente la nova hace un arreglo y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene pero no importa ahora tienen que estimar muchos parámetros va a ahorrar un parámetro pero no importa son muchos parámetros que estimar acá estimé una pendiente y acá tengo que estimar todo esto y encima si quiero saber qué pasó acá en el medio ¿qué va a pasar? no tengo idea qué pasa en el medio porque yo estoy estimando exactamente este punto estimo este punto ¿alguien prendió ahí la cámara? no sé perdón estimo ese punto y además estimo este otro punto estimo cada punto particular estimo las medias con ese alfa estimo las medias ¿por qué? porque yo vengo con mu a este mu le sumo alfa y estimo este punto con este mu le sumo alfa 2 y estimo este punto y con mu más alfa 3 estimo la tercer media estimé tres medias pero no sé qué pasó en el medio me perdí toda esa data entonces digo ¿para qué voy a hacer una nova? si tengo que estimar más parámetros y encima me pierdo mi formación del medio tiene una gran gran ventaja no pide relación lineal entre los tratamientos no hay ninguna recta que una los puntos por lo tanto acá esto esta media puede estar abajo subir volver a bajar esto lo puedo ordenar de otra forma y que suba 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 o baje sube baje no me importa la relación funcional entre x e y solo estimo medias y calculo las diferencias entre esas medias y eso es una gran gran ventaja a pesar de todos los costos que le nombré tiene una gran ventaja la nova que no pide relación lineal como si pide la regresión moraleja si la variable que tiene en predictora es de tipo cuantitativa y ustedes hace una regresión si la regresión cumple todos los supuestos genial quédense en regresión no salgan de regresión es mucho más rico más barato y tiene muchísima más información pero si el supuesto de relación lineal entre x y no existe que les va a pasar créanme que les va a pasar siempre tienen la opción de cualitativizar la variable y llevarla a rango de valores chicos medianos bajo y hacerlo como una nova tienen esa opción de pasar de una regresión a una nova entonces me queda mostrarles cómo se hace esto cómo hago una nova como una variable que es cuantitativa pero no importa créanme que se puede hacer y de hecho ustedes lo pueden hacer tranquilamente le dicen lo único que ustedes tienen que hacer cuando hacen el lineal model ustedes tienen la variable i perdón van a generar un objeto que es el modelo 1 en r le ponen lineal model lm y ustedes tienen que poner i en función de x y después los datos lo único que se tiene que asegurar si x es cuali cuánti perdón x es cuantitativa si x está cargada como cuantitativa le piden class x y les dice que es cuantitativa simplemente vuelven a grabar y hacen una x2 y x2 es un objeto que es as factor x original entonces genera una nueva variable que es x2 que es un factor de x esa variable automáticamente cuando le ponen as factor la transforman en cualitativa vuelven a correr el modelo lineal y les hizo una nova simplemente cambiándolo como factor la matemática que está atrás de eso se las muestro en la clase que viene pero esto lo pueden hacer y van a hacer van a tener un tp donde van a agarrar ejercicios que los hicieron como regresión y los van a correr como a nova van a interpretar los resultados de uno y del otro y van a ver como son las salidas de ambos y de paso van a repasar a nova y van a repasar regresión dudas hasta acá uy había uno en chat si la variable independiente ah está bien eso es de lo anterior de que dependía dudas consultas inquietudes tenemos media horita quiero si no hay dudas quiero avanzar con lo que viene en la clase que viene así estamos un poquito más relajados en la clase que viene y quiero contarles un ejemplo que nos va a servir de repaso de anova y para mostrarles los problemas que vamos a resolver en la clase que viene voy a dejar de compartir esto un segundito mientras vayan haciendo consultas y demás ahora miro el chat segundito cargo este y vemos el chat bien dice todos los valores de x son distintos si todos los valores de x son distintos funcionan igual a ver si lo que dice Mateo es lo siguiente si yo no tengo réplicas calculo que está preguntando Mateo si yo tengo una regresión con un y para cada x y tengo un solo tengo una recta y tengo un punto para cada una de estas ahí ya no puedo hacer una anova porque necesito réplicas porque el anova si lo que me pide que sea réplicas entonces si voy a tener que hacer lo que está proponiendo Mateo ahí que es agrupar valores voy a llamar a todos estos valores de x como bajo a todos estos como medio y a todos estos como alto ahí tengo un problemito un poco mayor porque estoy mezclando valores que son distintos de x y lo estoy agrupando en un valor pero eso se suele hacer si tienen así rangos de valores no tienen réplicas para cada valor de x nada se agrupan entonces la opción de dividir a su grupo de datos en terciles o sea divido en tres partes me quedo con el tercil más chico el 33% de mis datos más chicos el 33% central y el 33% más grande y con eso hago los grupos de valores y ahí pueden hacer una nova tranquilamente depende de la cantidad de datos lo pueden dividir en tres en cuatro si tienen muchos datos pueden dividirlos más o en menos datos sí pero esa es la forma de hacerlo cuando no tienen réplicas bien vamos a ver avanzar un poquitito pero simplemente les voy a contar el problema no voy a avanzar con los contenidos y voy a mostrarles un ejemplo de un modelo lineal general les voy a mostrar un modelo y les cuento son datos con los cuales yo trabajé bastante tiempo y que seguimos trabajando en otra línea de investigación en una de las líneas de investigación les conté recién estamos trabajando con la prevalencia de chico con desnutrición pero hay otra línea de investigación en la cual estamos trabajando también de datos con los que venía trabajando antes que yo les contaba que trabajaba antes con la parte de roedores y tenemos desde el 2000 2001 un convenio con el gobierno de la ciudad donde monitoreamos las poblaciones de roedores en la ciudad de Buenos Aires a lo largo de todos esos años se fueron capturando animales y como uno cuando captura un animal si está en un medio silvestre en general los métodos son de captura marcado y recaptura o sea se los libera y se los trata de volver a capturar y ahí se estiman distintos parámetros poblacionales en una ciudad si estamos cazando ratas yo voy a una casa y cazo a una rata no le puedo devolver a la gente de la casa la rata y en general las ratas como son invasoras son exóticas y transmiten enfermedades se las sacrifica y se las retira entonces todas esas están depositadas en un depósito que tenemos ahí en la facultad bueno lo que queríamos ver con este estudio es con datos de ratas que fueron capturadas en distintas partes de la ciudad fue una primera aproximación para ver si la rata era un buen indicador de contaminación ambiental todo esto surgió porque hace unos cuantos años ya aparecieron chicos con plomo en sangre chicos que vivían en la Villa 20 cerca de un depósito de autos y empezaron a aparecer chicos con plomo en sangre entonces ahí se vio que era bastante complicado obtener muestras en las personas de cuál es la cantidad de plomo que tienen primero la cantidad de plomo en sangre es algo que dura un tiempo la sangre perdón el plomo compite con el cálcio y se deposita rápidamente en los huesos y es muy difícil de medir si no es con una biopsia hay unos métodos con radiografía pero son bastante complejos entonces queríamos buscar un método rápido de detección de contaminación en el ambiente y dijimos vamos a usar la rata como bioindicador bioindicador es si la rata tiene contaminación como sabemos donde vive la rata que tan estrechamente ligada está al hombre podemos decir que en el ambiente hay fuentes de contaminación que van a afectar a la gente así que lo que teníamos son datos de ratas y de esas ratas lo que hicimos fue extraer el fémur de esas ratas que ya estaban en el depósito que tenemos y a 143 ratas extrajimos el fémur ese fémur fue digerido con ácido nítrico y fue llevado a la conea al centro atómico de Ezeiza para que midan la cantidad de plomo que había en esos huesos así que tenemos la cantidad de plomo la concentración de plomo ahí y teníamos en esta primera etapa es ver las ratas que fueron capturadas en distintos ambientes si ya tiene distintas cantidades de plomo en hueso yo ya sé de antemano que hay ambientes que están más contaminados y otros que están menos lo que quiero saber es si las ratas pueden ver ese efecto entonces lo que hicimos fue trabajar con ratas capturadas en espacios verdes que suelen ser lugares donde hay poca contaminación grandes parques son parques de varias hectáreas en la ciudad barrios residenciales en barrios carenciados y en la costa del riachuelo tenemos ratas capturadas en ese lugar esas 143 ratas son provenientes de esos lugares bueno acá la idea era identificar unidad experimental variable y todo eso nos vamos a centrar pero la idea es lo que quiero yo ver es cómo cambia la cantidad de plomo en función del ambiente y este ambiente es una variable que tiene cuatro niveles que son los espacios verdes los barrios carenciados los barrios residenciales y el riachuelo si yo les cuento esto hasta ahí ¿qué análisis harían? estamos tratando de ver cómo varía una variable plomo en función de una variable que es ambiente ANOVA perfecto ahí salieron todos los ANOVA genial hago una ANOVA porque estoy tratando de explicar los cambios en una variable que es de tipo cuantitativa que es la cantidad de plomo en función de una variable cualitativa que es el ambiente que tiene cuatro niveles bien describo el modelo ahí haríamos el modelo que acabo de mostrarles que es el de ANOVA y veamos los supuestos vamos a resumir la parte nos vamos a enfocar en el análisis de los supuestos de esto acá está el modelo básicamente digo que la cantidad de plomo esto no sé si lo están viendo así que voy a poner este la cantidad de plomo que hay en las ratas de los distintos ambientes todos los ambientes todas las ratas va a estar dada por una cantidad de plomo general que tienen las ratas más el efecto de cada ambiente más la variabilidad aleatoria que tienen todos los individuos que están en todos los ambientes ese es el modelo pero los supuestos son que los épsilon que es la variabilidad aleatoria de todos los sujetos de todos los ambientes esa variabilidad es independiente cada rata tiene una cantidad de plomo propia independiente que da información novedosa y encima sigue una distribución normal con media cero y una varianza constante eso es lo que tenemos que asumir por algo que ya les aclaré antes este supuesto si bien acá no lo vamos a ver este supuesto no es tan simple porque las ratas que están cerca seguramente estuvieron expuestas a los mismos contaminantes y es muy probable que las ratas que estén cerca tengan variaciones aleatorias similares que las ratas que estén alejadas porque seguramente hay una estructura espacial en esto y genera una correlación espacial entonces estos modelos lo mejor es trabajarlo con una estructura de correlación espacial pero nada podemos obviarla y vamos a trabajar como si fueran todos ratas independientes bien yo no voy a tener los éxitos en esta variabilidad aleatoria de todos los sujetos de la población sino que tengo un grupo de residuos que es la diferencia entre lo que yo observo y lo que espero de cada de los sujetos voy a tener 143 residuos que es lo que yo tengo en mis datos entonces voy a pedir que la variable original en los éxitos siga una distribución normal y una varianza constante y eso lo voy a probar a partir de un grupito pequeño de datos que son los que yo tengo bien hasta ahí todo bien empiezo a hacer estadística descriptiva este es con la librería de los psicólogos que ya vimos le voy a pedir que me describa el plomo en función del ambiente en una base de datos que se llama plomo en el primer grupo en el barrio carenciado tenía 40 datos la media de 3,4 el desvío 0,91 espacios verdes tengo 37 acá tengo 10 en barrios residenciales es más difícil conseguir ratas en barrios residenciales la gente no es tan propensa a dejar entrar a las casas con las ratas pero en el riachuelo que tengo un montón de datos la media es de 4,63 esto creo que es parte por millón o billón pero bueno tengo 4,63 y acá tengo 2,65 tengo ambientes con medias chicas y ambientes con medias grandes así que hay chances de que realmente responda que las ratas en los lugares más contaminados realmente en el hueso tengan mayor contaminación y que pueda usar a la rata como un indicador pero cuando empiezo a mirar los datos veo que acá está el box plot si le ponen todos los datos está así veo que el espacio verde que es el que tiene la media más chica en este caso acá está la mediana también la varianza es chica y riachuelo que tiene la mediana acá más grande la varianza también es más grande fíjense lo pueden ver con el rango de valores o con la caja la caja que es el 50% de los datos centrales son los menos disturbados es más grande esta caja que esta caja y estas cajas son intermedias acá hay otra forma de verlo haciendo hablar de gráficos de colores lindos tenemos este otro gráfico después les paso el script para que lo tengan esta estadística descriptiva arma una función de densidad con los datos que tiene entonces el riachuelo tiene esta función de densidad donde vemos que la media de esta distribución está corrida al 4 con algo pero también su varianza es grande y acá está en chiquitito espacios verdes que tiene la menor media pero su varianza también es menor a ver pensemos dos minutos es recontralógico que pase eso porque en espacios verdes las ratas se expusieron muy poco a los contaminantes hay muy poca exposición al plomo por lo tanto no hay ninguna rata que pueda tomar valores muy muy altos pero si hay ratas que pudieron tomar valores cercanos a cero o al límite de detección del aparato por lo tanto como están cerca del cero y hay una cota en cero están todos como los datos medio aplastaditos ahí no llega a ser muy asimétrico pero es riesgo que me puedo correr que en realidad la distribución no es tan normal con las dos colas bien desarrolladas sino que está medio aplastada quizás la distribución siga siendo normal pero sí que va a estar aplastada y la varianza va a estar bastante acotada ¿por qué? porque no hay mucha contaminación para que se despliegue la varianza me voy al riachuelo y ¿qué es lo que pasa? sube la media pero no es que todas las ratas se contaminan hay algunas ratas que zafan de la contaminación porque incluso dentro del riachuelo pueden estar en un sector donde no están contaminadas y hay ratas que están muy contaminadas entonces al subir la media aumenta el rango de valores que pueden tomar de contaminación las ratas y voy a encontrar ratas poco contaminadas ratas medianamente contaminadas y ratas muy contaminadas en promedio subió pero esto hace que aumente la varianza acá no se puede desplegar la varianza porque no hay contaminación entonces es lógico que cuando aumente la contaminación también aumente la varianza y el supuesto de la ANOVA es el tratamiento tiene que afectar a la media pero que no se le ocurra afectar a la varianza lo cual es raro hay un gráfico interesante para ver que es este grafico para cada ambiente para cada uno de estos cuatro ambientes grafico la media esta es la media más chica la de espacios verdes acá están la media de los dos barrios y acá la de Riachuelo y la relaciono con la varianza media chica varianza chica media intermedia varianza intermedia media grande varianza grande hago una línea ahí y me da una relación lineal está bien con cuatro puntos cualquier cosa va a parecer lineal pero se ve por lo menos que suben las dos está preguntando Cami espacios verdes puede ser como una especie de control sí podría ser un control pero a ver hay una cosa acá este estudio es experimental o observacional ¿qué dicen? repasando otros temas que estuvimos viendo es observacional yo no apliqué los tratamientos yo no obligué a la rata a vivir ahí yo no la expuse a una cantidad de plomo controlada y demás yo fui y observé cuando voy y observo yo puedo decir que hay uno que se puede aproximar más un control pero técnicamente no es un verdadero control control es bien claro cuando aplico los tratamientos donde yo le aplico todo menos el principio activo de lo que estoy trabajando entonces sí va a pasar a ser la zona menos contaminada y puedo ver el impacto del riachuelo versus el control para ver eso perdón ver sus espacios verdes pero técnicamente no la llamaría control bien entonces acá estoy en problemas estoy en problemas no yo ni las ratas ni las ratas estas del riachuelo sí están en problemas lo que está mal es el modelo de ANOVA que me exige que el proceso biológico responda de una forma muy acotada donde la media se tiene que mover y la varianza que no cambie entonces esas cajitas deberían ser todas del mismo tamaño y en el riachuelo estar más arriba pero que no se le ocurra crecer bueno eso no ocurre en la naturaleza entonces ¿qué pasa? voy a analizar estos datos genero un modelo modelo 1 usé A o B podría haber usado el M cualquiera de las dos opciones que ustedes ya saben hacer y le dije modelame el plomo en función del ambiente ambiente como lo entré con nombre espacio verde y demás ya sabe que no es un número así que ya solito el R lo considero como factor así que ni siquiera tengo que decirle as factor y los datos están metidos en plomo le pido la ANOVA me da la tablita de ANOVA me da un P-valor extremadamente chico pero no lo puedo ver porque antes de ver eso tengo que mirar los supuestos para los supuestos esto les muestro estos dos gráficos los hice así o sea ustedes ya tienen unos más lindos en su script para hacer el QQPlot con las bandas que está muy bueno con la librería CAR pero nada es lo mismo este es el gráfico de los ajustados los residuos perdón los residuos versus los predichos por el modelo acá están los predichos de Riachuelo los dos barrios y perdón espacios verdes los dos barrios y Riachuelo y qué es lo que observamos ahí lo que vemos esperen que pongo el anotador es que cuando la varianza es chica perdón cuando la media es chica la varianza es chica y cuando la media es grande la varianza es grande y lo mismo pasa acá ven que hay un cono que se ve acá cuando la predicción es pequeña es decir cuando el modelo predice valores chicos la varianza es chica cuando el modelo predice valores altos la varianza es grande eso que deberían ser dos líneas paralelas no es así así que ahí ya hay un primer llamado de atención de heterosegasticidad sí es lo que pregunta Leandro esa trompeta o cono o embudo es la heterosegasticidad estamos viendo un ejemplo de heterosegasticidad pero es perfectamente entendible y esperable y encima cuando miro la normalidad acá está la leña que yo esperaba tengo todo este grupo de datos que el valor observado es mucho menor del esperado y acá están por encima esto ahí hay un patrón no son muy normales esos residuos si hacen la prueba de Leven creo que acá está hacen la prueba de Leven para el modelo y me da 0.002312 nada recontra significativo moraleja estoy en problemas las varianzas no son homogéneas y encima tengo distribuciones no muy normales ¿qué es lo que tendrían que hacer? si cursan en en otras facultades o en otros cursos introductorios de estadística les dirían transformen los datos una alternativa clásica cuando tienen heterosegasticidad es transformar los datos ¿qué significa eso? yo en vez de modelar los cambios de la concentración de plomo en el ambiente puedo modelar el logaritmo natural de la concentración de plomo en función del ambiente eso es una alternativa y es válida se puede hacer transforma toda la variable de respuesta en logaritmo de plomo ¿y qué es lo que hace el logaritmo? el logaritmo no sé si recuerdan el logaritmo afecta poco a los valores chicos pero afecta mucho a los valores grandes eso afecta muchísimo entonces lo que termina pasando el logaritmo aplasta muy rápido los valores grandes y no tanto a los valores chicos de esa forma logran corregir la heterosegasticidad podrían lograr corregir la heterosegasticidad entonces podrían hacer una nova con el logaritmo al plomo y es probable que hacen eso y los residuos den bastante bien bien esa es una relación para débiles nosotros vamos a hacer otra cosa eso es como esconder debajo de la alfombra la heterosegasticidad transformé los datos para que acá no pase nada y sigo trabajando con una nova nosotros le vamos a contar otra soy un vendedor de modelos de modelado de varianza la alternativa que le vamos a contar no hoy hoy ya lo vamos a contar acá y les cuento la clase que viene ya nos vamos a meter de lleno cómo modelarlo va a ser modelar la heterosegasticidad asumir que hay heterosegasticidad y describirla describir la heterosegasticidad entonces vamos a por un lado modelar las medias vamos a decir la media aumentó porque estoy en riachuelo o bajó porque estoy en espacios verdes lo mismo que hace una nova y encima vamos a hacer un modelito para las varianzas y vamos a ver si las varianzas cambian o no lo genial de esto es que al final del día yo voy a poder concluir sobre las medias y sobre las varianzas y no como sería el caso de usar el logaritmo donde voy a concluir sobre las medias voy a decir hay más plomo en riachuelo que en espacios verdes pero no puedo saber qué pasó con las varianzas acá sí y voy a al final del día voy a poder discutir sobre las dos cosas así que eso es lo que vamos a ver la clase que viene si el supuesto no se cumple el de homogeneidad de varianza no se cumple y encima la normalidad también está bastante feucha cuál es la consecuencia de esto la consecuencia es que la distribución f no es buena para la distribución de este cociente que yo hice este cociente de varianza entre y varianza adentro que yo llamé f value que está ahí no va a ajustar bien la distribución f teórica entonces si no se cumple ese supuesto la f no es confiable por lo tanto el p valor que estamos calculando no es creíble entonces ese p valor no es creíble la tabla de ANOVA no es creíble bien ah sí les cuento este un segundito y ya esto que está acá esto que está acá viene a cuenta de lo que hicimos hoy acá hice un modelo 2 pero lo hice con otra librería GLS se lo voy a contar más en detalle en la próxima clase pero esta librería con esta función GLS que viene de la librería NLME es una librería que es la NLME que van a empezar a usar a partir de la próxima clase esta librería esta función perdón estimó los parámetros de la ANOVA todas las estimaciones que hizo la ANOVA lo hizo por máxima verosimilitud restringida por máxima verosimilitud restringida estimó los parámetros el anterior el AOB los estimó por cuadrados mínimos ambos modelos fueron estimados con métodos de estimación diferentes pero dan exactamente los mismos resultados la salida acá fíjense la F acá da distinto esto no importa ahora no nos vamos a concentrar en eso la F me dio 26 con 30 308 y voy a la anterior y es 26 con 308 la misma F el P valor acá lo tira sin detalle pero acá lo da con un poco más de detalle pero es exactamente lo mismo los residuos son iguales todo es lo mismo en una ANOVA lineal en un modelo lineal simple incluso múltiple estimar los parámetros por maximizando la verosimilitud o estimar el parámetro que minimice los residuos genera exactamente el mismo resultado y con los dos tengo problemas de heteroseasticidad con los dos no pasarme a máxima verosimilitud no resuelve la heteroseasticidad lo que sí me va a permitir este modelo estimado por máxima verosimilitud es modelar las varianzas eso sí es lo que vamos a ver más adelante bien hasta acá llegamos hoy dudas consultas voy dejando de grabar un segundo bueno ahora vamos a las consultas dejo de grabar esto así ya se empieza a descargar ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ver vamos a ver